Entonces tiran un tumbado malón, tumbado Vaya salsita, color Camina lo bonito Dame metal Oye, ¿qué te ver sería si la gente conmigo no cantara Y no bailara, y no gozara Ay, ¿qué te ver sería si la gente linda de Cuba? Dice, si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo, si tu mirada matara Salsa de Cuba Chévere Vaya Colombia No es difícil mirarte Tan segura te ves Y no imaginas que busco tu perdón Por buscar calor Sin valor De confesarme otra vez Covijando en otro amor No es difícil odiarte O imponerte un adiós Que te haga enjuiciarme con desmán Necesito tu amistad Tus consejos, tu emoción Pero sé también que quiero un poco más No me mires a los ojos Que la fuerza se me escapa Tus cúpidas se vi nada Y no puedo alzar mi voz No, no me mires a los ojos Que disuade su intento Que explícate que escondido Vite en la mejor razón Salsita De Cuba Chévere No me mires a los ojos Que la fuerza se me escapa Tus cúpidas se dilatar Y no puedo alzar mi voz No, no me mires a los ojos Que disuade su intento Que explícate que escondido Y de la mejor razón Ah, la, 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 la De la, 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 la De nunca más más Y si la razón Vaya que chévere Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay que miedo Si tu mirada matara Si tu mirada me mandara Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay que miedo Si tu mirada matara No te mides a los ojos Que yo te espero Una vez Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay que miedo Si tu mirada matara Un poquito que te quiero Para mi solito Oye No me mires así Que me vuelvo Crazy Oye lo bien A los ojos Nuevamente te quiero decir Si no me mides mamá De esa cara tan linda Oye Me mires a los ojos No me mires a los ojos No me mires a los ojos Permíteme decirte que te quiero Si 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 A ver, a ver, a ver, a ver, quiero oro, bonito Si tu mirada me mandara, ahora estaría en el cielo, ay que quiero Si tu mirada me manda, me arrebata Si tu mirada me mandara, ahora estaría en el cielo, ay que quiero Si tu mirada me mandara, ahora estaría en el cielo, ay que quiero Si tu mirada me mandara, ahora estaría en el cielo, ay que quiero Si tu mirada me mandara, ahora estaría en el cielo, ay que quiero Si tu mirada me mandara, ahora estaría en el cielo, ay que quiero Si tu mirada me mandara, ahora estaría en el cielo, ay que quiero Si tu mirada me mandara, ahora estaría en el cielo, ay que quiero Si tu mirada me mandara, ahora estaría en el cielo, ay que quiero Bueno bien, bueno bien, bueno bien, familia Chile, yo estoy en el cielo, ay que quiero Traigo el tambor Mamá, ¿qué dices? Traigo el tambor Con la salsa nada más Traigo el tambor Traigo el tambor Contigo Turno Traigo el tambor Traigo el tambor Traigo el tambor Dime si tú quieres chiqui, chiqui, si quieres chiqui, chiqui, ¿qué dices? Da y vuelta dos, a chiqui, chiqui, chiquita, oh mira como dice Da y vuelta dos, a chiqui, chiqui, chiquita, vaya pete Da y vuelta dos, a chiqui, 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 chiquita, vaya pete Da y vuelta dos, a chiqui, chiqui, chiquita, vaya Da y vuelta dos, a chiqui, chiqui, chiquita, oh mira como dice Vaya, bueno conmigo, 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 conmigo familia Y el paro dice así Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay que miedo, si tu mirada matara A ver si la gente conmigo no gozara que Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay que miedo, si tu mirada matara